Muy buenas a todos, esto es GAMMING00, yo soy Sackver, y esto es esta serie tan loca que os está encantando a todos. Y hoy pues tenemos mucho que hacer, acabamos de llegar a este mapa que es The Center, y nos tenemos que establecer. Entonces, lo primero es lo primero. Hay que crear una base de operaciones decentita. Anda, mira, gafas. A ver, ¿qué tal me quedan? Sí, 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 las veo, las veo. Entonces, a ver, tengo por ahí necesidades. Una es, joder, con el compi de la muerte. No, no, este se va a llevar la paliza padre. Aquí, compi que viene, compi que pilla. O sea, ya puede ser un compi de locura como este, que nos lo vamos a trillar. ¿Y ahora qué lo pienso? ¿Estoy loco que me voy andando? Teniendo un Parasaurus Rex, ¿para qué narices vamos a andar? Vamos a pillar el Parasaurus. A ver, ven aquí. Esto es el bicho de la muerte. Vamos a darle velocidad. Venga, venga, venga. Con un dino como este, ¿qué problema podemos tener? A ver, a ver, a ver, a ver. El Dodol primero. ¿Lo va a pillar? Madre mía, qué bofetas, pega. La primera víctima de nuestro Parasaurio asesino. No, pero el trique este que tiene lucecitas es que me da miedo. ¿Veis? Pedazo de Parasaurio 13.440. Tengo un Parasaurio chetado. A ver, un poquito más de velocidad que va un bullet. Esto ya empieza a estar en otra cosa. Venga, otro todo. ¿Y este por qué le hago menos? Otro Dodol. H-Chinao. A ver, esto por aquí. Ojalámos... Y ahora necesitaría... Que antes he visto un montón y ahora no veo ninguno. Bueno, 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 bueno. Combate de la muerte. Contra un Dilo. Pues sí que ha durado. A ver, ¿lleva algo más? No. Venga, Dilo. Superado. El Dilo es historia. ¿Noob? ¿Quién me está llamando Noob? ¿Quién me está llamando Noob? No, 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 no. Con un Parasaurio, ¿dónde vas, Noob? ¿Con un Parasaurio? Ha insultado a mi Parasaurio. Y a mí nadie insulta a mi Parasaurio. Bueno, mejor aparco el Parasaurio ese loco, que es muy peligroso y ya habéis visto que se ha cargado al Exosy de una hostia y me da miedo. Está muy chinado, ¿eh? O sea, lo he dejado en casa, ahí he metido, que yo creo que para mí que tiene un defecto de estos de doble personalidad que piensa que es un Parasaurio Resh y voy a prepararle un corral con pinchos ya alrededor y esas cosas porque me da miedo que se me escape o algo y se me lía bocaos con el resto de la gente que vive en la isla y tengamos un disgusto. Me ha denaguar ya si vio algo por el estilo y me la lien, que no quiero acabar en la cárcel. Aquí a pedazos de cantidad de todo, todo, todo. Bueno, vamos a hacer lo que os he dicho. Voy a hacerle el corral, lo primero, al Parasaurio ese porque sin corral es peligrosito. Y no me fío, que de verdad que no me fío, que se escapa o algo. Se me come a los demás y me quedo solo en la isla y solo se está muy mal. A ver, vamos a ver, puerta de dinos y de la grande, le voy a tener que poner una de la grande. Puertas primero estas, que si no, no me dejarán las otras. Puerta para dinos, puerta para dinos, puerta de piedra, puerta reforzada. A ver, marco de piedra y marco y la reforzada. Vale. Es este y este. Y ahora me faltará de algo. A ver, a ver, a ver, que lo mire yo bien. Paja. A ver, por aquí. A ver, irá a hacer un corral aquí debajo. Pero primero vamos a ver si hasta dónde podemos tirar la casa. Vamos, creo que tengo por algún lado un cimiento de piedra. En mis sueños, lo tengo en mis sueños, porque no tengo, a ver, pimiento de piedra. Pimiento de piedra. Vale. A ver, yo creo que una de tamaño más le podemos dar. Pues no. Vale, o sea, que aquí debajo vamos a hacer el corral del Parasaurio. Corral de Parasaurio. Modelo 1. Ahí me deja construir. A ver. Ahí ya no me llega. Me falta piedra. Me falta piedra. A ver, cogerla del suelo. Aquí en la calita esta que hemos construido la primera base. Y que no me está desagradando como sitio para vivir. Empiezo ya a tener esas visiones de cómo convertirla en una base chipi. Así que igual hasta ni me muevo de aquí. Porque creo que espacio para mí hay de sobra. O sea, me hago por aquí la casa. Por aquí debajo corrales. Pero los voy a hacer así. Que como lo he visto, estos están muchinados. Vale, ya tenemos para encerrar el Paras... A ver. Ven aquí. Loco de las narices. Que te has cargado el exosio, tío. Bueno, vale. Que te ha llamado noob y que te ha dicho que ibas montado yo en un Parasaurio y lo que quieras. Pero ahí estás bien encerrado. Vale. Ya está la isla segura. Ahora, por si se escapa, me voy a hacer yo también unas paredes y esas cosas. A ver. Aquí no. Vamos a ver. Vamos a hacer una puerta. Vamos a hacer techo. No me llega. Vamos a subir por aquí. Que tenemos esta zona también un poco dejada. Que no la hemos mirado siquiera. Y tendría que empezar a pensar en hacer, pues, una forja y esas cosillas. Ey, 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 ey. Aquí pasa algo raro. Eso de ahí no es normal. ¿Qué leches es eso? Pero, pero... Oye, yo me piro que eso pinta muy raro y no quiero ni saber lo que es. Ya lo miraré dentro de un tiempo. A ver. Un techo. Un techo. Aquí así. Aquí así. Ahí no me puedo poner un techo. Pues ponemos una puerta. Y una de estas. Techo. A ver. 250. Velocidad absurda. Un poquito de fortaleza. Por si no duerme, no. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Eh, eh, eh. Una pared por aquí. Eh, hueco. Me gusta. Techos. Techos. No puedo ponerlo. No sé si hay mods siquiera. Tengo que mirar a ver si tenemos... ¿Qué mods hay? A ver, de momento. Agility Potion. Akka Arrow. Pow Arrow. Madre, qué cosas más raras. Alfa. Alfa. Chief. Vale. No tengo ni idea de lo que es todo esto. Esto es una locura. Gooden Roof. UC. Pues sí que parece que haya un mod de construcción. Y se pueden construir. Cosas UC. A ver. Si con las UC podemos cerrar eso. Pero no voy a ir hacia allí. Que había unas cosas muy raras que no me han gustado. Vamos a salir hacia aquí. Que yo creo que aún quedarán piedras. Sí, ahí hay unas pocas. Y con esto nos preparamos lo que nos parece. Vamos a picar. De noche. Ya sabéis que las nochecitas van a ser cortas. Y no vamos a tener problema con esto. Entonces, aunque ahora mismo veáis menos. Yo creo que no pasa nada. Ya veis que lo único que estoy haciendo es recolectar un pelín. Para hacerme pues el primer refugio chiquitito. Pues como preparamos siempre. Yo creo que con lo que llevo. No quiero pegarle un trike. Que me da pánico. Vale, con esto yo creo que... Mira que chulo. Y hay un huevo de tortuga. De petero. Sí, pero como me empiezan a pegar los peteros. Las popas están muy mal. A ver, ya tenemos. Encerrado el parasaurio. Y ahora vamos a ver si con las UC nos podemos cerrar esto bien. A ver. Stone. Y techo. UC. Y UC. Sí. Parece que enganchan. O no. Son muy raras, ¿eh? Ah, pues... Bueno. Dejan un huequecito. Que yo creo que igual es... Porque no he empleado la fundación de UC. Eso lo miraré con tranquilidad. Ahí parece como si estuviera enganchando abajo. Voy a hacer así. Y así. Son como más grandes. Vale, perfecto. Pues mirad, hemos cerrado ese trocito. Voy a continuar con estas. Que la verdad es que me da buen rollo. Es que son como más grandes, ¿no? Bueno, esto lo tengo que estudiar bien. Pero, pues, de momento, para cerrar, me van a servir. A ver qué materiales me faltan. Me falta... Madera. Que no tengo. Vamos a tirar el arbolito que nos queda en la playa. Porque esto va a ser zona edificable y no me importa deforestarla. Bueno, dilo de la muerte. Falleo. Mira que te ha suelto el parasaurio, ¿eh? Dilo. Tú sabrás. Ah, vale. Te quieres morir por mi mano porque te ha acojonado. Las gafas me las guardo que me gustan, me gustan. A ver, a ver, a ver, ahora, ahora. Ahora nos llega para los techos que nos faltan. Sí. Vale, limpiamos con la de grafteo para no gastar materiales de más. Perfecto. Bueno, queda fatal, pero como esto es provisional, me sobra. Ahora, una refina en forje de UC. Que no sé si son distintas o no, pero... Ya que tenemos el mod, lo vamos a usar. Vale. Y por aquí llevo yo algo de hierro. Esto, la mitad. Vale. Y ahora... Aquí hay más hierro. Es un poquito más rápida que la forja normal, por lo que estoy bien. Eso me viene muy bien. Perfecto. Ahora, artesanía. Vamos a ver si hay UC de herrería. Sí. Vamos a hacerla. Ubercraft. Estos son piezas del Ubercraft. Perfecto. Pues ya sabemos que este mod va bastante bien. Vamos a ponerla por aquí. Uy. Lagacito. Vamos a ponerla como siempre para ahorrarnos espacio. Aquí al lado de la cama. Venga, va. Ahí estamos. Y aquí habrá terminado ya el hierro de salir. Con lo cual... En un momentito... Tenemos ya... Pues... Lo que necesitamos... Para hacernos... Un pico de metal... 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 A ver... Vale... Los niveles siempre he puesto. Que no nos sirven de nada sin poner. Cerramos. Volvemos a abrir. Nos aparece ya el pico. Pico para sacar metal más fácil. Y una lancita para defendernos. Que esto viene que ni pintado. Por aquí. Esta la ponemos por aquí ahora. Y ya estamos. Mucho mejor, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos a picar por aquí. Aunque me da miedo lo que os he dicho antes. ¡Ostras! Esos daños... Van miedo, ¿eh? Me voy a picar por aquí un poquito. Que con el pico este y el daño que tengo... Me va a dar bien de hierro. Para poder hacerme... Pues alguna cosilla suelta. Y lo siguiente, pues... Tenemos ya un pequeño refugio. Hemos ya llegado a la edad de hierro. A ver... A ver... Faltará una hoguerita. Una hoguera que me falta... Madera. Vale. Voy a pegar un toquecito con... Gacha. Se me va a romper ya. A una... Es que me da pánico, te lo juro. Eso de ahí. Vale. Con esto nos hacemos una hoguera. Aquí debajo. Hoguera. Fabricar. Y nos preparamos carne de la buena, 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 buena... Velocidad absurda hoy. Esta vez, velocidad absurda. A ver... Esto por aquí. Abrimos... Ponemos madera. Dejamos carne. Encendemos fuego. Y al parachaurio este de aquí... Le vamos a abrir un momentito la puerta. Che, ¿dónde vas? No te pires. Vamos a ponerle... Más vallas. Para que se vaya recuperando el suelo. Harvest crystal. Power crystal. Speed crystal. Lo coxie. Se lo ha comido. Hostias. Esto cada vez es más raro, chicos. Eso lo voy a guardar. Esto me lo voy a llevar. Y se tercia ya el mortero. Esto también para mí. Y el resto te lo puedes quedar y ir recuperándote ahí dentro de tu chozo. Y debería de conseguir... Y debería de conseguir... Para preparar la silla del peteranodón. A ver... Vamos a conseguir para la silla del peteranodón. Que esta tortuguita de aquí se ha presentado voluntaria. A donarme su caparazón. Para que me haga la silla. Venga. Que sí. Que has dicho que sí. Ahora no te eches atrás. Pues esto va a ser... Largo. Difícil no. Porque ya veis que huye. Pero largo. Bueno, y peligroso... Por si le doy un toque al... Pronto. Vale, ha caído, ha caído. Me falta un hacha buena. Pero... Yo creo que con esto... No, con esto mal. Y con esto peor. Necesito un hacha. Me voy a preparar el hacha. Necesito un hacha más. ¿Me preparo un hacha? Ya veis dónde está el problema. Entendemos la forja. Otro momentito. A ver. Tengo por aquí un montón de hierro. Un montón. Ahora para empezar es un montón. Vamos a... Dejar algunas cositas por aquí. Esto lo emplearemos rápido. Para empezar cuanto antes. Esto por aquí. Y son seis. O sea que... Una más. Ahí está. Armas... Melee... Ocho. Vale, sí. Bueno. Ya veis que yo me acuerdo de las cosas, pero a medias. Armas... Melee... Hacha. Perfecto. Una chita. Vale. Hemos cumplido lo que teníamos previsto. Tenemos ya la casa terminada. Bueno, el chabolo este de principio. Y ahora nos falta encontrar algo que nos dé un poquito más de quitina o queratina. Que lo ideal serían unos trilobites. Que en la playa donde hemos empezado había. A ver. Confiado voy yo ya, eh. Parece que sea top pro. Venga, le bailamos así. Es el baile de la muerte. Y con el baile de la muerte... Ningún dilo nos va a matar. Sus tomada al oviraptor que tenía en la espalda. Bueno. Eso ha sido un daño colateral. Esto... Igual tendríamos que volver al baile de la muerte. Y no fiarnos tanto. ¿Te quieres morir ya? Que esto no es normal, eh. Vale. Gafas. Y si pongo seis gafas seguidas, ¿me podré hacer un catalejo? Otro dilo, no. Cago en la leche que le han dado. Se me ha ido para donde no era. Necesito carne. Y tomármelo con más tranquilidad. Que hoy pongo una moto. Y al final voy a pillar. Así que... Despacito y buena letra. Y ahora nos hacemos la silla del petero. Sin prisas. Pero primero voy a recuperar que la paliza que me ha pegado ese tilo ha sido de las gordas. Y aparte que me ha roto la armadura. Me voy a hacer una armadura entera. Me recupero bien. Y ahora volvemos a salir. Bueno, pues, ya un poquito más pertrechao. Me voy a buscar lo que necesitaba para hacerme la monturilla del petero. Que ya sabéis que pretendo hacerla cazándome unos trilobites en la playa esta de la muete. Hostia, 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 hostia. De momento... No, no nos vamos a meter enfregados. Que ya me ha tocado salir corriendo antes. Y no está el horno para bollos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí es por donde he visto antes yo un montón de trilobites. Esto es lo que yo estoy buscando. Vamos a ver si podemos tumbarlo rapidillo. Vale. Venga, venga, venga. Unos lanzacitos. Que no se nos vaya hacia el agua, sobre todo. Ahí le he dado sin querer con la lanza. En vez de con el... Meh. Y los otros se habrán metido en el agua. A ver, por aquí. Tendría que haber más. Uy, una raya. Pues con 50 y pico me parece que no me llega. Tendría que encontrar alguno más. Esto va a ser un problemón. Pero como se me hayan escondido... En esta zona no los veo bien. Aquí no hay más que coels ahora. Coels, salmones... Me parece que se me los han pirado los trilobites. Bien rápido porque como aquí tardas un montón en matar cada bicho... Venga, te tengo, te tengo. Vamos a respirar primero. Me cago en la leche. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Madre mía. Son enormes las pirañas de este... Pero el trilobite va hacia afuera Que es lo que nos interesa Vale, una pirañita menos Y ahora le damos un toque desde este al trilobite ¿Pero hasta dónde me va a seguir la piraña esta? No, si no me ha matado de milagro Bueno, una piraña más y no lo cuento Venga, trilobite, sal para afuera Que vamos a jugar tú y yo en el área Venga, venga, venga Ahora tengo que mirar muy bien De no darle el último lanzazo Después de matarlo Para poder picarlo Con el hacha Y sacarle el máximo de recursos posible Pero vamos Ole, 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 ole Vale, 90 y 100 y algo que llevo Yo creo que me llega bien No tengo que cazar uno más Con estos dos Yo creo que tengo ya la monturita del petero Bien, 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 bien Ahora habrá que pasar los vilos Esos que nos han saludado antes Que nos han dicho Te mato Y yo he dicho casi que no Que voy a correr Estaban por aquí Vamos a pasar rápido Y nos vamos a refugiar en nuestro rinconcito Que ya está limpio De bichos molestos Queda Pues el Trae que esté extraño Que no tardaremos mucho Incorporar a nuestro Esto O no sé yo vosotros Pero Esto no es muy normal Yo estoy un poquillo Azustado De estas cosas que pasan En la zona en la que vi No sé exactamente Por qué pasan Y No sé si es que hay un bronto Por aquí al lado Pero Con un bronto Normalmente no se sacude tanto En la pantalla Y me está empezando A Dar un poquillo De Y edito Vale Pues Vamos a ver Si tenemos suficiente En teoría A ver Pues Nos hemos echado bien La cuenta Sí 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 Falta piel y fibra Vale Piel O sea Fibra tenemos Piel También deberíamos de tener No Nos falta piel Pues vamos a cazar Un poquito Esto de aquí Esto también Esto no lo vamos a comer Eso lo vamos a guardar Está bien Está bien Más perlas Esto no lo han roto Lo reparamos Reparamos las gafas Les ponemos un poco de celo En la zona del puente Y ya está Vale Entonces me falta piel Vale Pues faltándome piel Solo Me preocupa Más bien poco Esto es simplemente Salir por aquí Saludamos un par de lodos Llevo ya hacha O sea que Venga Señor dodo Quiero su piel Cuando se me echan Así hacia adelante Pienso que me quieren pegar Y todo O igual debería sacar El parachaurio A pachear un rato Por mucho miedo Que me dé Dodo de nivel 7000 Pero Pero por Dios Por Dios Por Dios Si es que cuesta media vida Matarlo Venga Venga No sé Me va a tener que comer la piedra Para poder Coger la piel A ver Si con esto tenemos bastante O aún necesitamos un poquito más De verdad que Que Cada vez que vengo a casa Pienso que se me va a caer encima O algo A ver Faltan aún 60 de piel Vale 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 60 de piel más Y luego la quitina Que la tengo En casa En el armario Y solventado Dodo de nivel 3000 Pero Dios No voy a ganar Para lanzas Este paso Y le doy con la lanza Encima Mira alguien además Intento atizarles En la cabezota Para matarlos antes Vale Vamos a ver 29 Vamos a ver El dilo Este de aquí Me parece que con el arco Como Que no Voy a tener que ponerme Mucho más daño Pero ya Y ahora viene aquí Encima La familia De dilo Y Dos Y La biblia En verso Y este me escupe Y otra vez Que me da Pero como me mete Vale Me queda Un compi Y muy poca vida Vale Yo creo que Después de todo esto Tendremos piel de sobra Para la montura Y si nos sobra Nos haremos la armadura nueva Porque me parece que me la han hecho un cisco Vale Perfecto Perfecto Con esto ya Tenemos Tera A ver Entramos por aquí Aquí hemos dejado La quitina Monturita Palpetero Venga A comernos un huevo de dobo Vais a ver lo buenos que son Para curarte Veis que subidón Pegan así En frío Y otro me lo voy a guardar Igual me hago Kibels con él Y si Me va a caducar Antes Pues lo Lo convertiré En algo Y ahora Pues Vamos a ver Que tal Con el señor Petera Que tenemos por aquí Vamos a darle un poquito De vida A mi me gusta que los bichos tengan Suficiente Como para defenderse Vamos a darle Un poco de peso Y ahora pues Lo vamos a curar Que es lo que nos falta Pescao Come Si Vale Se lo dejaré Montar Y Con un peterito Pues Ya sabéis Que cazar Es relativamente fácil Pues No tan fácil Bueno Hemos conseguido Un hit Igual Tendría que haberle dado daño De primera Es verdad Que comparta la experiencia Tendría que haberle dado daño De primera Definitivamente No, no Si El daño Ya veis que No me lo puedo creer Pero Pero por Dios Que me deja un media Lanzan el puñetero dodo Este Drake Es normal O es también Deshorrado Es mil y pico Vamos a ver Vamos a darle daño Y que poquito ha subido A ver, a ver A ver Lo encontramos por aquí Todos Le he hecho 88 A un dodo de estos Enormes Le he hecho 88 Ah bueno Este es de level 640 Solo Igual Tiene menos vida Le hemos fallado Si Tenía menos vida No ha colado El bloqueo En aire Pero igual Se estampa Contra la pared O algo A ver Se ha ido para arriba Y lo hemos perdido Tendría que haberle veado A daño Esto que narices es Es como un titano Pero en pequeñito Y con luces Y cuando los bichos Tienen luces Y esas cosas Suelen repartir Lo que No es norte Así que Vamos a emplear Este bicho Con cautela Para abarcarlo Aquí en el rincón Y creo que Voy a ir empezando A plantearme Que por este capítulo Lo vamos a dejar Porque ahora mismo Tengo que Curarme un montón Y tengo que hacer cositas Para ordenarme Esto un pelín Probar el mod Este de construcción El UC Ver como funciona Ver si lo puedo Emplear bien Y enterarme De que narices Es eso Que hace que me vibre La casa Así que Desde este pequeño Rinconcillo En el que me estoy Construyendo la base Aquí con las ruinas Con el arco Este De piedra Y pues con este Huequecito De roca Que me gusta un montón Con este espacio Que yo creo que va a ser Mi espacio Aquí en el mapa Me despido de vosotros Hasta el próximo capítulo Y espero que os lo hayáis Pasado tan bien Como que lo he pasado Chao